Paula Andrea Girón Uribe quedó posesionada como personera encargada hasta que se conozca el nombre definitivo de quien ocupará este cargo. El proceso de elección desde un principio ha estado plagado de inquietudes y polémicas. Hay unos puntajes, hay personas destacadas que tienen una trayectoria que es importante escuchar de forma muy atenta cuáles son sus propuestas el próximo 5 y 6 de marzo. El director del Nuevo Liberalismo, partido del actual alcalde, emitió un comunicado en que se desvirtúan acusaciones de su participación en la selección del próximo personero. El partido Nuevo Liberalismo señala que rechaza las insinuaciones falsas sobre nuestro director nacional del partido Juan Manuel Galán, en el sentido de ejercer presión para que se vote por alguno de los candidatos. Desde las tolas rojas ven con ojos optimistas la selección después de tanto rifi-rafe. Es un concurso de méritos, por supuesto, y pues tomaremos la decisión que consideremos que le conviene a la ciudad, pero pues yo no la veo embolatada. Así las cosas a los concejales les espera una ardua jornada de entrevistas a realizar a los postulados que clasificaron en ese primer filtro. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.